¡Gupia! 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 Y todos se estiran, al ver de mi sonido ¡Griate! Y en mis días no voy a llorar ¡A mi brazo amigo! Y en mis días no voy a gritar ¡A mi brazo amigo! ¡A mi brazo amigo! ¡A mi brazo amigo! Y todo lo canta Y en mis días no voy a llorar Y en mis días no voy a llorar ¡A mi brazo amigo! Y en mis días no voy a llorar Y en mis días no me lloran ¡Gupia! Con recuerdos que me hablan de mi sonido ¡Gupia! Y los recuerdos que me sé que la ¡Gupia! 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 Tiene un poco de amor, con el amor, para mi amor. Tiene un poco de amor que tú y yo. ¡Arriba las ruedas! ¡Y la palabra infirma! ¡Eso es un corte con eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde está la sordera? ¿Dónde está la sordera? ¿Quién es la sordera? Volveré por ti, me dedicaré a ti, con una canción que es vital para mí. Volveré por ti, me dedicaré a ti, me dedicaré a ti, con una canción que es vital para mí. Volveré por ti, me dedicaré a ti, me dedicaré a ti, me dedicaré a ti, me dedicaré a ti. ¡Feliz, feliz, tu pleno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Eh, esta! ¡Eh, amiga! ¡Amiga! ¡Arriba! ¡Ahí, me pongo a enseñar! ¡Es obvio que tengo servido para mis colegas que no tienen fuera! ¡Eh! ¡Aquí te sigue, amigo! ¡Aquí te deje el dolor y hoy te va! No me he perdido, no me he perdido Para que sigo enamorando Si ya no estoy, si ya no estoy Su chingos corazón Para que me volvieras a tu corazón A tus besos y mi nariz Si no hay demás Mi mamá, mi mamá Que no miedo apetece Lo respeto más divertido Porque tú, porque tú Quieres que te va a la Claudia A mí me la casita por cuenta Eso me te suena, pues mira Todo eso me toma el de Claudia Dime cómo amo para olvidarme Dime cómo amo para no pensar en mí Todo lo que hago es nuevo Dime cómo amo para olvidarme Dime cómo amo para olvidarme Dime cómo amo para no pensar en mí ¡Me me metí en los colegios! ¡Me 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 metí en los colegios! ¡Arriba los fichos de bloques! Uy, adumbre, adumbre, adumbre. ¡Qué rico! Tienes que subir pa' mejor libertar. Deja de mi soledad, en contra de un nuevo amor. Este amor se me pegó, de pronto me enabé. Llorando por mi amor, recortando. 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 ¡Suscríbete al canal!